ayer ya saqué las cosas de la maleta que tienen que ir a la lavadora y las tengo organizadas en el baño aquí tengo ropa blanca y ropa negra pegado y eso está abierto porque ya he tendido la lavadora de color ahora voy a poner la de negro para vosotros no ha pasado ni un segundo pero para mí han pasado un par de horas son las 13 de la mañana ahora y acabo de venir a sacar a esta señorita y a poner la siguiente lavadora fui al salón empecé a sacar cosas de la maleta y en esto que saqué el ordenador y dije bueno voy a ver cómo organizo todo lo que tengo grabado porque había grabado durante el viaje aunque fue sin hablar había grabado un montón con el teléfono total que soy tan ansiosa que dije bueno esto lo he visto yo en un segundito y bueno pues eso que he editado el vídeo entero así que nada estoy grabando como pues eso voy a grabar un vídeo como poniendo un poco al día contando un poco de la navidad contando un poco de los vuelos y así y ahora pues ya va a ser un vídeo blog 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 diario de que hago el primer día que llego de vacaciones voy a seguir con las maletas y en eso también me pondré a hacer de comer porque he dicho son las 12 pero no son las 12 son casi la una así que en breve también comeremos que tenemos ahora pues eso antes comemos súper pronto pero ahora tenemos un poco el horario español de que se come más tarde y no nos apetece comer antes ya tengo aquí la lavadora tendida mirad una de las cosas que me he comprado y esto es un poco raro que lo enseñe son un paquete de estos de 7 braguitas del women secret y por aquí tengo más cosas que hemos traído por ejemplo esto lo vi en mercadona nunca lo he probado pero costaba un euro y medio y de ingredientes sólo llevaba la to la soja está texturizada así que me ha atrevido a probarlo aquí están tres paquetes también hemos traído espárragos blancos porque nos encantan y en eeuu creo que una vez lo hemos comprado en en chicago pero nunca más los hemos visto lo aceite de mi tierra este concretamente es de mis padres así que súper bien y pas de mercadona porque no he sido nunca de comer pipas pero hasta navidades me he pegado un panzón de comer pipas con mí con mi familia y las que más me gustaban eran estas de mercadona así que aquí están estos son quelitas que es como un pan unos crackers mallorquines que bueno como veis pausa traído un regimiento hay más bolsa aparte de ésta en mercadona encontré estos cereales me los encontré de casualidad no los he probado allí ni nada pero no sé cómo que me llamaron la atención en el momento y me lo compré para probarlo aquí hay galletas príncipe que hemos traído esto son unas velas que había en casa de mi abuela y me la he traído porque he comprado más de colores yo aparte está me gustaron me la he traído esa ha sido parte de mi regalo de navidad me lo han regalado los padres de pavos son unas pesas que me chiflan y pues bueno ahí están que las acabo de abrir luego me había comprado bueno estos son os lo voy a enseñar mejor esto nada esto no tiene nada que ver esto de hecho lo compré aquí antes de irnos pero lo saca esta mañana cuando estaba hablando con mi abuela para enseñárselo me compré en un en secret el día antes de venirme este pijama que me pareció súper divertido creo que este es el monstruo de las galletas no me equivoco y es esta en la parte de abajo y está en la parte de arriba luego aparte de las pipas hau quiso coger chicos pero como dos de pipas y dos de kiko y ayer ya estrené una de kiko mientras pausa fue a la compra porque estaba en maya de no teníamos literal nada de comida en casa en women secret también me cogí esta camiseta de pijama súper grande básica blanca de toda la vida me cogí una l para que sea súper ancha y también esta que tiene el encajito este delante y fue súper baratita me gusta mucho de ropa no me compraba nada más básicamente porque es que no he ido a las tiendas básicamente fui el día antes de irme porque me habían hecho un regalo de navidad que quería devolver y pues fui al centro y me encontré women secret en rebaja y entre porque siempre quería comprar braguitas y aproveché que estaban en rebaja así que me compré dos paquetitos de bragas de estos que vienen 7 y pues esos 7 y creo que cuestan 20 dólares 20 euros así que cogí eso el pijama y las camisetas y voy a ver por encima de las maletas que más hay porque por ejemplo aquí veo toneladas de té que me gustaría deciros cuál he cogido este que se llama figura que lo cogí porque en casa de mi abuela pues esta navidad hemos tomado un montón de té y hemos tomado este que se llama figura sé que cola de caballo mira aquí está cola de caballo también porque me encanta la cola de caballo los que seguís el canal del principio sabréis que siempre me la traía de españa chicago luego para los mallorquines os recomiendo estas galletitas que a mis suegros les encantan son de un pueblo que se llama harta creo que las puedes comprar en el supermercado y si no se pueden pedir online no sé pero están súper rica tanto con salado como con dulce es tan increíble y bueno pues pausa traído también ahí veis otras dos de estas aquí veis más que litas por aquí hay ropa todo esto lo saqué de sus cajas para que ocupase menos en la maleta evidentemente aquí tengo otro pijama que éste me lo regaló mi madre y me no sé lo he tenido allí y me ha gustado mucho me lo traído y aquí está la parte de arriba es de manga corta me cogí esta libretita que me la tenía en mi casa es así como de tela y tiene el corazón es en dorado me parece súper mona y por dentro en blanco no tiene nada y la compré cuando vivía en china nunca antes había escrito nada y la quiero usar este año así que me la he traído aquí hay unas tazas pero no las he visto en la vida real estas tazas mallorquinas así como creo que son artesanales y mira tienen ahí la firma y todo y bueno creo que son dos iguales no me equivoco es así como un tono azul verdoso esta es otra taza que le regalaron los padres de pau a pau es un recuerdo que le habían comprado hace tiempo y que nunca se lo habían dado porque no lo habían visto estos son zapatos aquí tenemos tres botellas los mallorquines también lo vais a conocer hierbas están mallorquinas evidentemente yo tenía que traerme speedyfem porque en mi remedio mágico para todos los dolores sobre todo el de regla este desodorante es el que yo usaba antes ahora ya verá que uso uno de una marca de aquí antes siempre me lo traía de españa pero bueno mi madre me lo había comprado así que me lo traje también estos son más espárragos tallos de espárragos del mercadona estos son cuatro latitas pequeñas de yemas de espárragos nos hemos pasado comiendo y también comer diferente a lo que tú comes a veces te sienta mal sobre todo las primeras semanas nos sentó mal así que compramos al max y lo que sobró me lo traído estos son más test aquí tengo valeriana porque soy bastante nerviosa cola de caballo no sé qué más tengo por aquí hay esto lo cogí un chino también el último día cuando fuimos a mercadona en ir a 0 99 parecieron súper mona así que compré estas dos cucharitas esto de aquí son dos duendecitos que voy a colgar en el árbol de navidad inmediatamente así luego lo guardo con las cosas de navidad me venían en unos regalos no recuerdo creo que eran de mi hermano mi abuela hace tiempo me había hecho unas fundas de almohada la había cosido ella a mano y todo me hace mucha ilusión tenerlas son esta mirad que tiene fita más mona y aquí otra aquí tengo otros dos muñecos de los que lían regalos uno y dos estas son las velas que he dicho antes que había comprado de colores y mirad no quiero romper el papel porque quiero buscar algo antes para ponerla pero compren estos colores me parecen súper monas y creo que con estas que cogí en casa de mi abuela me gustan mucho para ponerlas así en una estantería o algo todavía no tengo claro dónde las voy a poner voy a seguir sacando cosas de estas maletas y organizando y me pongo a hacer de comer esto no me lo he puesto ni una vez esto no me lo he puesto ni una vez este pantalón me lo puse un día este no me lo he puesto ninguna vez y este creo que me lo he puesto dos días ese es el balance de esta maleta estoy poniendo aquí la ropa que puede ir directamente al armario porque ya está lavada por ejemplo este jersey huele a casa de mi abuela que flipas este huele a mí pero porque no me lo he puesto que lo lleve limpio esta blusa no me la he puesto esto huele a seattle o sea 7 no a los ángeles primero puesto mientras yo recojo mirad que a gusto está esta señorita pues estás tomando el sol di que sí corazón toma el sol tú tranquilita que de salchicha salchicha de esta un tomate este es el tercer café del día os he dicho que me desperté a las 3 de la mañana y me está dando un sueño ahora justo desde recién comía de todo como que siento que se me caen los ojos no me quiero echar a dormir porque quiero acabar todo esto así que me voy a ver esto sin sentarme sin nada mientras recojo aquí y voy a intentar acabar lo antes posible quería acabar antes de que se hiciese de noche tengo que fregar el suelo todo me da una pereza terrible que por cierto una cosa que sí voy a hacer donde está mi teléfono es mirar en amazon a ver si hay me voy a dejar ahí aunque no me veáis bien mopa de estas para fregar el suelo porque mi abuela frea con eso porque con la mopa lo hacía súper rápido básicamente esto de aquí abajo es una fregona de toda la vida del señor que es lo que yo tengo pues yo quiero esto de aquí lo único que aquí vale 40 dólares mi abuela me está viendo seguramente se lleve las manos a la cabeza voy a ver si encuentro algo más barato voy a irme el café a recoger la ropa y nada creo que los cuartos de bañito de eso como me lo dejé limpio no lo voy a limpiar hoy lo voy a hacer en los próximos vídeos y los que no me han cogido los he guardado el resto aquí en este bol de camping he metido los que quedaban y esto lo voy a dejar aquí al fondo detrás de las vitaminas como para rellenar os voy a dejar por aquí una foto de cómo estaba ayer el buzón estaba lleno 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 de cartas y de propaganda de estas tres semanas que no hemos estado aquí ya me he desecho de las que no nos hacen falta y aquí tengo las que sí he abierto algunas y hay otras que las quiero abrir con pau voy a abrir las cucharitas estas de palo que parecen monísimas no creo que esto lo pueda meter en el lavavajilla aquí es donde tengo las latas como he visto que gastar bastantes de lata de lo que más tenía tengo ahí calabaza que no he gastado en noviembre porque esta la compré en Seattle pensando que vamos a tener un mes de noviembre más calmado y que iba a cocinar bizcocho y así al final no hice nada voy a poner estos en lata estos pequeñitos así que se ven y aquí arriba de costas no sé si conocéis a alguien que limpia las maletas o no yo la verdad es que nunca lo he hecho tengo que reconocerlo con todo lo del virus me hace pensar también en todos los viajes que hemos hecho con ella y en realidad pues estas cosas están por el aeropuerto las tocan gente están por las cintas esas como un super puerco así que bueno al menos para guardarlas en el armario un poco más limpia voy a anunciar la de Pau esta sudadera es nueva creo que es lo único que me he comprado yo misma y las cucharas me la compré en Vesca casi he terminado con todo el montón de ropa que tenía aquí y mirad mirad que luz más bonita ahí fuera me encanta me encanta cómo está el cielo hoy no sé me ha parecido muy bonito mirar por la ventana y verlo así os lo quería enseñar y voy a ir al salón porque aquí todavía me quedan un poco más de trapo ha llegado el momento en el que quedan pocas cosas y eso te anima pero a la vez son como las típicas cosas que son chiquitillas porque no sé dónde poner voy a seguir a ver si acabo le voy a abrir aquí allí y quiere salir mirad que pasada de día hoy han hecho 23 graditos aunque dentro estoy vestida de invierno pero en la calle hace súper súper buena temperatura de verdad que no puedo con esto me encanta no puedo creer como en Seattle hace este tiempo la misma época del año y aquí este y por allí mirad que cielo más bonito porque por allí se va el sol mirad qué pasada se ve el árbol de navidad y esto es que ya son las 5 y algo y se ha encendido la luz ahora tenemos programada para que se encienda y mirad los rieles de las ventanas tengo unas ganas de liarme con ellos voy a grabar todas las mochilas y las bolsas de los zapatos después de no sé cuántas horas todo aspirado todo limpito es un paquete que tengo que devolver que me llegó tarde y ya no lo necesito he aspirado en la habitación y aquí está pues eso todo recogido son las 6 de la tarde y acabo de terminar me falta fregar el suelo pero es que paso a fregarlo con el fregón porque nada más en aspirar ya estoy sudando así que creo que voy a ir al súper a ver si encuentro una mopa de esas porque en Amazon eso cuestan 30 dólares 39 dólares y no me pienso gastar 39 dólares en una fregona y ya está ahora voy a descansar un rato en un ratito también me ducharé y ya está no creo que hagan más por el día de hoy ya lo que os he dicho me desperté a las 3 de la mañana y estoy como que ahora se me ha pasado un poco el sueño pero me noto cansada así que quiero descansar un rato para mañana estar a tope otra vez ahí están Pau y Gigi mira aquí donde se ha sentado en el culo no sé si la veis bien pero literal en el culo está a gustito Gigi está a gustito corazón pues se está poniendo unos calcetines al final le coloqué su ropa en el armario y todo así que está todo hecho lo único que está todavía funcionando es la lavadora con las mochilas y cuatro cosas que había por ahí sueltas para lavar las bolsas de los zapatos y todo eso que a mí me gusta guardarlo todo limpito este no era ¿no? no, este no era es la marca de nuestra pintura he cogido la última que había mira si he tenido suerte gracias ha pagado ya y me he hecho aquí una tapita voy a aprovechar para editar